Soy feminista, pero no me has visto con el pañuelito verde. Y me dijo, necesitamos una mujer, y es el puesto dos, y si quieres... O sea, el Congreso que le tocó enfrentar la pandemia. Martín Vizcarra dijo que había toque de queda y que nadie salía de sus casas. Pasé a ser presidenta del Congreso. Pero claro, o sea, ahí yo no escogía quién iba a mi taller. Y no les iba a preguntar, ay, ¿tú qué delito tienes? La directora de la cárcel en ese entonces tomó fotos. Y esas fotos se filtraron al programa de Beto Ortiz. Si hay un terremoto y esos desechos caen al río Rimac, que está bajito, en Lima nos vamos a quedar un mes sin agua. Las últimas elecciones pierde contra alguien que lo acusan de terruco, de comunista, y así no le ganas a alguien así, que es como que lo que más teme el peruano. ¿Y a quién le ganas, no? Entonces, claro, la gente dice, no, es que los de la Cantuta eran terrucos. Esta negación de decir, no, confítenme al interno, terruca, 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 es algo verdaderamente imbécil.